hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tecno youtuber en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes buscar aplicaciones ya desinstaladas de tu celular en play store puede ser que se te haya olvidado el nombre de la aplicación o el nombre está en inglés y realmente no te lo sabes por eso hay razón no te acuerdas de esa aplicación que ya instalaste en tu celular pero que ya ya estés instalado es muy fácil hacerlo simplemente te vas a play store te vas acá donde dice donde están los tres puntitos el menú donde se despliega tu cuenta y todo eso te vas aquí donde dice mis aplicaciones y juegos aquí te aparecerán un número de opciones las actualizaciones disponibles las instalaciones las instaladas y la colección que son las que ya hayas instalado y desinstalado de tu celular aquí te aparecerán todas esas aplicaciones y en otros teléfonos se llama biblioteca en otros teléfonos pero en esta en esta versión de android se llama colecciones aquí te aparecerán todas esas aplicaciones que hayas desinstalado en tu teléfono celular así de fácil y sencillo puedes buscar aplicaciones que hayas desinstalado en tu teléfono hasta una próxima que te aparecerá en la próxima y y y y y y y y y